hola amigos bienvenidos un día más soy yu y esto es frozen game vamos a continuar la historia por donde los dejamos el último día como ya sabéis tuvimos que buscar el vástago sagrado y fue un árbol sagrado que nos va a ayudar a conseguir unos poderes para poder enfrentarnos a nuestro hermano el traidor que en el primer capítulo nos de hecho de la tierra y nos obligó a huir provocando que acabáramos en una isla un poco destrozados por un naufragio pero eso va a cambiar y lo vamos a solucionar en la saga del ajuste de cuenta como veis la historia se acerca a su conclusión con regresa a su tierra natal listo para usar sus nuevos poderes para saciar su sed de venganza ha llegado a la hora de saldar las cuentas con el lan y su clan pues si ha llegado la hora de aclarar las cuentas con el lan os dejo por aquí una etiqueta para que veáis toda la serie completa que se consta esta campaña de cuatro capítulos pero como veis después habrá campañas nuevas así que vamos a por el cuarto capítulo de campaña y comenzamos comenzamos y a por el valhalla hemos llegado en la última etapa de nuestro viaje hemos vuelto como veo a la acabamos de volver a la tierra el lan está aquí su aldea está protegida y llena de soldados está en la aldea no tradicionó no podemos atacar ahora debemos reunir fuerzas si a ellos están bastante fuertes y nos tenemos que preparar vale los ancianos dice que los ataques normales fallarán sin embargo verlan no se sentará a esperar mientras nos preparamos y tras de la defensa siempre viene el ataque ya nos tenemos que defender porque nos va a estar atacando en todo momento pero tenemos que preparar el ataque apareció un ejército enemigo ya tenemos un ejército y no acabo de empezar vale no acabo de empezar y hasta el ejército aquí por suerte aquí tenemos varios grupos nosotros qué es esto los batidores no los quiero los vamos a poner por aquí vale nos vamos a llevar a luchar allí a enfrentarnos a eso y nosotros mientras vamos a empezar a poner a trabajar gente ya ponerlo en pausa de momento no tengo gente claro es que la gente no ha venido todavía las casas hasta que no vengan poco podemos hacer primeramente hay que destruir esto esta gente los lanceros se van a encargar de los de la flecha esto estaría bien que acabara con esto esto con esto también y yo creo que con eso podemos enfrentarnos ya tenemos por ahí una un lugar que no me gusta nada para nada pero vamos a ver qué hay por ahí hay aquí un edificio unas puertas que parece que estamos hemos hemos por así decirlo desembarcado justo al lado de sus de su frontera no el descontento aumento pero qué descontento si no tengo gente no tengo gente no como voy a tener descontento si no hay gente tengo que esperar a que la gente venga así empieza a ver gente vale aquí no hay felicidad pero tampoco hay gente así que me da igual vamos a ver si podemos hacer que esto aumente un poquito le voy a dar velocidad a ver si me llegan aldeanos porque se supone que nosotros hemos llegado pero hemos llegado sin aldeanos aquí hemos llegado nada más que con los guerreros de hecho ya los guerreros están casi reventados voy a mandar con esto a espiar un poco con los pajarillos estos a ver si explora un poco cuando haya trabajadores empezaremos a meterlo en algún lugar de momento no hay aquí porque tenemos un aldeano pero yo no veo nada que pueda trabajar voy a ir construyendo casas mientras tanto a ver si podemos conseguir aumentar un poquito el contento aquí así podemos aumentar de población pero claro quién va a construir si no tengo trabajadores a ver si empieza a venir el personal en cuanto a eso pondremos un par de casas para que esto se quede medianamente decente vale ya tenemos gente para la casa dejaron bien se empezará a construir vamos a poner uno en el pozo para que pueda estar contenta la gente vamos a empezar a sacar comida bueno antes de la comida yo creo que mejor vamos a sacar madera con los dos trabajadores estas que tenemos y ya después empezaremos con la comida porque ahora mismo si os fijáis comida tenemos un poco de reten a meterle caña a las casas vamos a mejorarla todo lo que se pueda y ahora que podemos hacer aquí tenemos el templo la gente no parece estar demasiado contenta de hecho está subiendo el descontento y muy mucho voy a poner la comida voy a poner otra de madera los cazadores en cuanto tengamos gente ahí está en los gremios de recolectores ahora lo pondremos esto puede estar por aquí que coja las dos piedras este de aquí coge el hierro se nos llega a la piedra no no vale y como el descontento está subiendo pues no me fío yo un pelo de todas maneras yo no voy a esperar a que vengan vale cura a los aliados interesante una unidad que cura una unidad que cura puede ser interesante la voy a crear lo primero vale como el descontento empieza a subir y muy rápido vamos a ver si podemos poner un túmulo que esta gente siempre pide un túmulo para poder rezar la otra vez era lo que lo tenía descontento bastante descontento pero claro es que ahora tampoco puedo hacer mucho más porque hasta que no haya trabajadores poco puedo hacer milagros los cazadores hay a cazar el gremio de hierro por ahí el de madera también vamos a meter aquí más trabajadores vale bueno de momento ya nos podemos ir preparando voy a meter los batidores a meter el águila hacia acá a ver que nos rodea quiero ver que tengo alrededor mío ojito que aquí ha aparecido algo que no me gusta los trabajadores abandonan mi campamento no no lo abandonéis estoy preparando el tumulto ya hambre el túmulo ya tumulto yo también no sé ni habla ya no se vayáis hombre no si vayáis vamos a ver si los podemos contentar es si conseguimos madera suficiente el túmulo lo podemos podemos hacer una ofrenda y que esta gente se quede un poquito más contenta de momento ni manera estar 84 de 100 se ha parado por lo menos descontentos pero muy están muy descontentos claro porque el pozo por lo que sea ya quedan trabajadores también a ver si podemos hacer ya el voy a pasar rápido no parece que haya nada que me pueda meter la pata voy a meter las águilas para allá y allí unos lobos y no quiero que me maten a los exploradores y hay un campamento de enemigos y me han visto me han visto y se queda aquí vigilando por si acaso vale los trabajadores están abandonando a tu asentamiento no por favor hombre venga vamos a quemar a los muertos y esto debería bajar un poquito el descontento a ver si es verdad mientras tanto hago una cabaña de sanadores por aquí que os va a venir bien ya veréis y veréis como esto os gusta en cuanto tenga tiempo si es que no puedo ir a más hijos hemos venido con lo que había no teníamos más por lo menos tenemos una una defensa una pequeña defensa unos murillos ahí no hay gran cosa pero tenemos algo podéis sanar a esta gente o no a ver habilidades ahora de sanación pasiva a ver si lo oscura porque no lo veo que lo oscure vamos a ver para dónde se me ha ido los trabajadores esto está vacío vamos a rellenarlo de gente esto no tiene todavía está todavía ahí liado no sé si de alguno se me ha ido gente de algún puesto de trabajo vale esto vamos a elegir el lobo como siempre no sé si en este caso me conviene el lobo pero bueno yo creo que sí portadores de escudo élite o verse que los veces que me encantan investigaremos los verse que en cuanto tengamos tiempo vale camina de sanadores le vamos a meter los trabajadores la cabaña de pesca no tiene a nadie necesitamos que vaya esto y vamos a subir el nivel de nuestra casa dejarla ya los guerreros descontentos están desertando hombre no de manio los exploradores tío no puede ser me acaban de ir me han desertado los exploradores tío y esto sigue la gente descontenta y no consigo que se hagan más felices la felicidad está en 5 no sé qué más quieren no sé qué es lo que quieren pero bueno yo voy a hacer aquí algunos hacheros más me harán falta para luchar ya mismo y mientras tanto vamos a ir aumentando un poquito el tema de casas vamos a mejorar el pozo para que den más cura más zona esto por aquí sólo cubre aquí el sanador voy a poner otro sanador por aquí si puedo ahora mismo no puedo todavía y si podría poner un altar voy a poner el altar donde pongo el altar aquí mismo les voy a poner el altar a ver si le arreglo el descontento digo lo tengo el bajo mínimo es macho el descontento bajo mínimos el descontento bajo mínimos y no consigo arreglarlo no consigo que suba la felicidad se me están yendo y ahora las piedras es única presión ahora mismo no puedo activar nada sí estoy en la chit ahora mismo no sirvo para nada hemos capaz de pillar aquellos por desprevenido esperemos que podamos de pillarlo desprevenido entonces ya vemos a ver y a ver si puedo conseguir algo de este poblado de este asentamiento bueno aquí va a haber batalla lo que pasa es que las curanderas no sé por qué están delante tendrían que estar detrás los arqueros desde aquí le pueden dar vale ahora después iremos por esa gente si queda alguien vivo por aquí la cosa no está bien del todo no está muy bien del todo como veis no tengo gente aquí vamos a intentar poner gente en el altar disminuir el descontento pues a full 0,1 a ver si así lo disminuyo un poquito ahora parece que está disminuyendo un poquito voy a sacar un barco ceremonial voy a poner aquí para que esta gente esté contenta eso me va a costar caro pero bueno si contra de que la gente no se vaya que no está haciendo el caso que me han vuelto a ir estaba mejorando pero había mejorado un puntito y se me ha ido al garete vale dejemos esto ahí de momento no puedo ir a atacar nada porque esto está en la leche voy a empezar a traer gente y no tengo gente la gente no viene y no tengo a ver si quito el descontento ya voy a poner esto aquí todavía no quita descontento hasta que no tenga estos más trabajadores pero bueno ya tengo el barco este se está haciendo mientras tanto también voy a quemar algo en el túmulo a ver si también baja un poquito el descontento como no hay guerreros caídos pues no sirve para mucho pero ahora el descontento ha bajado muchísimo desde que hemos echado al barco ha bajado a la mitad tío ha sido un ejército enemigo vale confío que esta gente sea capaz de matarlo yo confío que sí que esta gente van a poder dónde van quedarse ahí defendiendo esto vale bueno ya parece que empieza a venir gente que va a empezar a venir gente ya el descontento bueno vuelve a subir confiemos en que lo podamos bajar de nuevo porque no sé esta gente dio la comida ya mismo faltará descontento están robando mis recursos genial de lujo de derrobar me que vamos bien encima de ustedes robarme como vamos genial vosotros robar encima que no hay problema los versos que ya están construidos quiero un favor de alguien dio no puedo pedir un favor de nadie en el templo or de freya reforesta al área despejada a favor de lo que no a bordo de disminuir el coste de la tecnología haría falta el favor de bragi pero para eso tengo encontrar los totem y todavía no puedo salir o no tengo gente yo para ello vale 0,2 cada dos segundos vale esto va a ir bajando ahora sí que ahora podemos poner alguna casita más a poner alrededor de lo que está construido aquí el pozo llega todo esto esto no sé dónde llega pero esto llega aquí no sé todas estas casas la voy a construir porque el pozo hasta aquí me llega vale o sea aquí puedo poner otra desbloqueado portadores de escudo de élite bien bien tengo nuevos personajes van a venir de lujo para luego atacar vale vamos a ir aumentando la población pero ahora la población al ir aumentando vamos a tener problemas ya os lo digo yo en plan comida porque no tenemos comida ya mismo y madera tendría que ser más leñadores vale voy a reunir a estos guerreros con aquello no me gusta dejar a nadie vacío aquí me gusta dejar vacío esto desprotegido hasta la haya abandonada podría utilizarla utilizarla y montarme yo aquí con los arqueros vale vamos a subir de nivel esto no tengo para más ahora mismo materiales voy a darle un poquito de velocidad a ver si puedo ir rapidito con esto cómo va el tema de la felicidad parece que ahora va mejor desde que esto está rezando el altar cuando mueran soldados pues los enterraremos para que no estén descontentos por aquí vamos a poner otro pozo en cuanto podamos ponemos otro pozo por aquí y ya está la atalaya descubierta entiendo que me puedo subir en esta atalaya cuyo fin es vigilar alrededores pero no puedo subirme en esa atalaya no no es una torre es una atalaya de vigilancia para tener más ángulo de visión mambo mira mira lo que encontró aquí mira qué chuli más comida necesito venga lo que sí debería empezar a hacer ya algún huerto creo empezar a hacer algunos huertos donde los puedo empezar haciendo donde menos me moleste luego estos son abiertos por ahí no puedo todavía por aquí me va a estorbar para las casas luego ahí es donde están los árboles me molesta en dos lados del huerto verdad aquí puede ser un buen sitio porque no hay nada a por un huerto que después no vamos a tener comida y yo sé lo que pasa aquí después esto tiene trabajadores la caña de casa están trabajando a full la comida no para de bajar esto se pone muy feo en plan comida se pone feito vale y claro si me toma gente se va a poner más feo aún ya vamos a hacer mientras tanto poner otro pozo otro pozo por aquí que cubra todas las cazas de aquí otro pozo por ahí más que nada también para que ayude luego si hay un incendio ayuda a todos tenemos trabajadores hostia y en un barco enemigo tiempo yo tengo todas las unidades despistadas y me vienen ahora no atacan por agua como veis ya empiezan a atacarlos por agua y la cosa se empieza a complicar ya no es sólo por tierra sino ya también ataques por agua así que veamos si somos capaces de protegernos de esto voy a sacar algunas unidades de aquí algunos hacheros más mientras tanto cuando vienen dos unidades de lanceros espero que esta gente lleguen a tiempo van a atacar claro el edificio de soldados como no no son tontos tontos no son voy a hacer un rancho para eso me gustaría hacer más tema madera voy a ir preparando un horno y creo que puede venir bien vale ya estamos llegando aquí a atacar el gil es no sé por qué se pone a atacar tío vale el barco lo podemos destruir o bien no sé si lo podemos utilizar ya que este barco ya prácticamente el nuestro lo podríamos utilizar para para ir a cualquier sitio esto lo vamos a desembarcar lo porque para que queremos a la gente y embarcada a poner el pozo a trabajar mejoramos primero y lo ponemos a trabajar a todo el mundo ahí en el pozo y descargar al hombre esto si dejamos los barcos que se vayan acumulando al final se acaban quemando vale se acaban destrozando vale comida sigo teniendo poca un huerto creo va a ser poquito pero no tengo material así que yo creo que lo siguiente sería hacer otro acerradero en cuanto tenga tiempo es que esto ya tiene poca madera voy a ponerle a sacar madera de ahí que saque el máximo posible esto para aumentarlo ya vale la casa dejar puedo ponerle ahí un poquito más podría aumentarlo y hago metal en el horno vale y conseguimos más madera yo pondría otro talador pero claro que después la madera esta sea muy pronto lo primero que voy a explorar esto uno de los totem que será de uno de los dioses va a venir de lujo vale el túmulo lo tengo cabaña de cazadores no me hace falta ahora mismo quiero otro gremio de leñadores es que más que el leñador y digo el problema es que esto voy a poner otro gremio de leñadores pero el problema es que me faltará leña seguramente faltará madera seguramente de todas formas vale esto en invierno no produce por lo tanto ahora vamos a tener muy poca comida muy muy poca comida otra vez vale aquí tenemos uno de los totem que tengo que descubrir de los dioses pero claro no puedo hacer nada con ellos y de la única esta estatua antiga que representa a los dioses nórdicos venerados por los colonos algunas de las runas escritas en la superficie brillan de vez en cuando tengo ya el favor de ese dios entonces no habrá que ir cuando brille eso es lo que tenemos que descubrir ahora ha parecido un ejército donde por allí de lobos vale bueno no me preocupa mucho ese un ejército de lobos no me va a atacar más que si le ataco lo viene de la destruir los son 8 lobos no son poquitos perdiendo esto el pozo está trabajando no lo van a apagar o no y parece que viene ahí con agua la tarde un poco pero vienen con agua vale de lujo y los resuelve no me importa vamos a hacer un par de unidades de berserker y actualmente la puedo crear ya han apagado el incendio genial me viene otro barco enemigo y yo peleándome allí con unos lobos de lujo me llega y un barco enemigo yo me estoy peleando con lobo y este viene cargado en este no viene vacío que viene cargadito me viene cargado y de hecho viene atacándome que ya me han destrozado prácticamente la zona de pesca tío es que no veas lo que viene ahí tío me están destrozando pero literalmente machacando matarlo a todo hombre necesitaría otra otro grupo de arquero a ver si consigo materiales que necesito otro grupo de arquero más arquero mata a los arquero vale lo voy a quitar de en medio como veis cuando llega un barco el otro se ha destruido bien esa gente ya va a dejar de dar la lata un poquito de lujo madera sigo estando en la leche y no tengo peletería todavía voy muy retrasado tío haría falta al rancho hay falta al rancho pero es que apenas tengo madera es descontento por lo menos lo tengo genial yo por muchas maderas que tengo esta gente son lento de narices tío esta zona no la puedo dejar muy muy abandonada tío no la puedo dejar abandonada haría falta un grupo de exploradores o de batidores en este caso en cuanto haya materiales si es que lo hay en algún momento hay 12 guerreros muertos si no quiero que esta gente se ponga descontento debería quemarlo dentro de poco hambre así es que me han quemado no va a haber hambre y me han quemado las dos cabañas de pescadores que tenía no van a tener hambre y como no hay madera tampoco pues no puedo hacer más cosas de comida puede ser otra cabaña de casería pero de casería no me hace falta lo que me hace falta es no me hace falta con comida de cualquier tipo a ver si me construyen esto rápido y me hace falta porque la gente está pasando hambre la gente se está yendo el descontento está aumentando lógicamente si tienen hambre yo también estaría descontento pasando hambre a poner nuestro primer rancho ya voy a poner un ranchito por ahí va a ser primero luego pondremos un molino el molino lo vamos a poner aquí con mucha zona libre o quizás incluso ese rancho ahí lo he puesto mal pero bueno no pasa nada ahora con esto va a haber comida de sobra por lo que pongamos con el rancho y eso habrá comida de sobra eso espero vaya o eso al menos espero no hay gente la gente está descontenta pero bueno ahora está viniendo más el templo ya lo tenemos la sala de ancianos nos podría venir muy bien ahora que hay madera vamos a poner el rancho a producir comida ahí viene otro barco a darnos la data pero esta vez no han pillado aquí prevenido esta vez no nos han pillado en braga esta vez no han pillado no han pillado bien vamos a ver la peletería si la pongo aquí a lo mejor no voy a poder poner otro campo ahí que me gustaría en que la peletería la voy a poner justo enfrente de aquí me han quedado los cinco arqueros nada más son los cinco arqueros voy a tener que quemar a esta gente que tengo 24 muertos ahí vamos a quemar y bueno a ver si me construyen aquello también el rancho está trabajando ahora empezar a ver comida no hay demasiada y cuando venga el invierno no llegará pero bueno mi idea es seguir construyendo cosas para comida me hace falta guerrero sí o sí como sea no van a parar de atacarme eso está claro siga habiendo hambre tío siga habiendo hambre siga habiendo hambre siga habiendo hambre silla ese será ante el almacén o creo que el molino es que el molino todavía no lo tengo desbloqueado requiere el almacén claro vamos vamos a hacer el almacén a poner al lado de esto yo creo que al construir el almacén vamos a ampliar el terreno necesito sacar luchadores porque si no voy a tener un problema como vengan a atacarme de momento verse que no puedo por falta de materiales ya me está faltando material de todo tipo otra vez y he hecho una cabaña de anciano cuando ya tenía una pero bueno a mí mejorando cosas ha parecido un barco enemigo pues sólo tengo los arqueros estos tío sacaré a cheros tío se han muerto los arqueros se me han ido por el descontento como me la han matado desde lejos madre mía no que va que va que va no vamos a sobrevivir creo que me lo he montado muy mal y no creo que sobrevivamos ya no tengo materiales vale pues nada esto está en el garete gente no hemos muerto no tenemos tropas nos vienen por ahí y estamos siendo eliminados literalmente por el enemigo el puesto de land está aquí a empezar de nuevo como no lo han eliminado pues nos lo está representando de nuevo vale debemos atravesarlo sí claro no sé cómo lo vamos a atravesar he encontrado una piedra nada más y mira dónde está ahora desde allí donde nos dice que vienen los barcos enemigos pero es que me han destrozado literalmente me han destrozado bueno pues habrá que hacer otro intento restar misión vamos para allá esto no es como como sale sino como sea como empieza y como acaba y ha acabado malamente habíamos empezado lento creo yo para mi gusto así que bueno vamos a ver qué pasa a ver qué pasa con esto y a ver si podemos hacer algo con ello yo creo que está complicado complicadete pero algo podremos hacer vale me voy a saltar la intro si puedo no puedo si con el espacio le debo pulsado venga el principio la gente estaba descontenta al principio había aquí un ejército enemigo que me tengo que defender nada más empezar los exploradores me lo voy a llevar por aquí y para tener la gente contenta que tenía que hacer porque esto estaba chungo el descontento la gente un túmulo no le voy a ser un altar el pozo le voy a meter gente es que no puedo meter gente al pozo que no tengo gente si no viene gente me da igual que estén descontento al principio ni gente y esto es tontería no puedo hacer nada contra eso sin gente no puede hacer nada así que hasta que no venga gente me olvido de todo me olvido de todo de cuando lo que yo quiera ser y mientras que no haya gente no puedo hacer nada el túmulo es barato lo voy a poner por aquí cuando querrera han muerto y mueran guerrero puede hacer que la gente se descontente vamos a ir explorando vale el problema es que no tengo trabajadores y acelera esto porque hasta que no tenga trabajadores no puedo hacer nada para medir a la gente está descontenta porque antes se puso descontento pero no entiendo cómo si no había gente para trabajar vale aldeanos 8 de 10 y hay que ver 10 para que esto empiece a trabajar pues nada aquí si puedo poner ya un trabajador genial ya podemos por lo menos el túmulo está si hay que quemar los guerreros heridos o muertos lo podremos echar luego lo principal también sería hacer comida pero eso cuando ya empieza a venir gente le voy a meter más caña vamos a ir un poquito más rápido en esta ronda le vamos a poner un trabajador ahí para repartir también en cuanto haya otro trabajador lo ponemos aquí en la comida y a ver si puedo ir construyendo mientras viviendas a poner el pozo por si hay el pozo por si hay algún incendio veamos aquí si pongo la cabaña no puedo todavía vale vamos a poner el pozo un momentito a poner comida y los leñadores los recolectores no de leñadores por favor estáis aquí todos a trabajar eso es me quedan dos trabajadores más comida de lujo de lujo y ahora si ampliemos miras ampliemos las miras de las casas eso por ahí poner dos pozos que siempre vienen bien vale el gremio de recolectores lo vamos a poner ahí no hay todavía trabajadores ahora vendrán esto quiere un sitio donde casar allí vamos a meter otro cazador ahí y esto hay que ir ampliando esto lo antes posible tío va de exploradores tiene que encontrar todos los tótem así que vamos a ver cómo lo conseguimos un gremio que podemos ponerle ya para piedra o subir esto de nivel y vamos a subir las casas también vale este pozo no tiene a nadie para cuando haya gente le metemos y que no me falte comida esta vez voy a empezar un poquito mejor que antes en lo menos en velocidad de población va un poquito mejor vamos a acelerar un poco antes que el gremio creo que este pozo también tenga porque aquello no le llega para darle felicidad a esta gente la casa tiene menos felicidad tiene dos nada más tiene cuatro por el pozo vale la gente no parece desesperarse ahora una señal vale hemos encontrado uno pero no puedo hacer nada con él una piedra rúnica a lo mejor tengo que mandar algún tipo de de personaje mejor que éste vale ha aparecido un oso ahí de lujo tengo no fallarla genial un osito también para ayudar veamos podemos ampliar esto si la gente está contenta medianamente bien vale entonces podemos ir evolucionando un poquito no gran cosa acaba de caer un rayo y empieza a arder una casa de lujo va estupendamente todo a poner la fundición por ahí vayan fundiendo también y yo pondría alguna casa más pero ahora cuando empecemos a tener materiales porque no hay pero trabajadores y hay ahora así que vamos a poner a trabajar a todo el mundo azul todas las casetas a un trabajadores aquí vamos a elegir otra vez al lobo que no sé porque lo mejor aquí te permite reclutar perros furiosos favores de asgard aumenta felicidad 30% de la zona aledaña eso no está nada mal el plan de siervo me permite suministro de comida te descontento de inmune en el tiempo si tiene al menos otro edificio de comida vale dieta equilibrada y el oso que tal resistencia no son inmunes al cambio de clima genial y no hay el tiempo construcción del edificio un 25 por ciento y impenetrable aumenta la salud del edificio estaría bien creo que esta vez voy a coger el clan del cuervo tío me va a revelar todas las piedras rúnicas tío vale pongamos trabajadores aquí como vamos de comida 200 y se mantiene no vale de lujo ahora me haría falta hacer la cabaña de sanadores en cuanto tenga un hueco en cuanto haya hueco y tengamos suficiente material voy a hacer ya si puedo otra cabaña de leñadores para que esto vaya más rápido y van a aparecer los lobos eso ya lo vimos antes mientras no ataques me voy a quedar quietesito ya tenemos aquí lanceros y portadores de escudo pero no son mejorados los portadores de escudo pero bueno y podemos hacer unos cuantos de cada de lujo la gente no está descontenta construyamos más la gente no está descontenta sigamos construyendo pronto falta la comida ha aparecido un ejército enemigo y los lobos vale sin problema estas lunas de vez en cuando brillan de vez en cuando a ver qué hago con ello lleva a las seis con hasta la runa vale me hace falta las iconas y llevarla allí veis como tenía que ser otro personaje vale no lo había leído antes pero ahora lo he leído ahora sí tenemos gente lujo a la madera no creo que los lobos no ataquen a lo a los ciudadanos eso espero vale el ejército sigue creciendo esta gente se va a venir por aquí a explorar esto a ver si vemos algo por ahí nuevo mientras sale la aceitona y aquí me haría falta si tuviera material ay 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 vale vosotras venía aquí investigar me la runa por favor investigar me la runa por favor vamos a poner a trabajadores ahí también la casa de hall y si no esto no trabaja podría haber construido milicia de trabajadores cercano desde aquí eso no lo sabía eso lo acabo de descubrir interesante antes cuando me han matado a todo a lo mejor con eso hubiera conseguido algo en gama para una runa están investigando las iconas y pero no me ataques muy pronto la comida está bajando un poquito quizás debería empezar ya a mirar el tema de comidas también vale y me va a decir lo de la runa a favor de bloqueado eso es lo que yo quería investigar el tema favores debe ser si con estos dos ejércitos soy capaz de cargarme a los perros sin perder a mucha gente vale ahora tenemos desbloqueado un favor esta es la ayuda que es el de loki a pedirle un favor a loki se lo hemos pedido ya y es que los personajes o sea los guerreros ven más más mapas vale es que delante deberían estar los escudos y siempre atacan delante los que no tienen que atacar vale eso se ha limpiado vamos a mandar a este a explorar un poco con el águila vale he encontrado un campamento enemigo y un oso tengo que montar otro ejército tiene interrogación debería crear un un barco quizá investiga la interrogación es que no tengo madera ¿qué está pasando con la madera? ¿cómo queman tanta madera esta gente? ¿qué está pasando con la madera? ¿cómo queman tanta madera esta gente? a ver tengo la habilidad esta me gustaría mirar un poco más hacia allá pero no quiero que éste se me acerquen demasiado allí vale estupendo tengo ahí un oso hay otro vale ha aparecido un ejército ese es el de ahí ahí arriba también hay no vale pero una talla y abandonada de lujo tengo que traer más gente y me haría falta hacer la cabaña de sanadores lo antes posible aquí aquí me cubre incluso puedo poner dos casitas más aquí una aquí y otra por aquí el tema comida sigue en ciento y pico está bajando pero sigue en ciento y pico por lo tanto no me preocupa ni tan mal vamos a ver si ésta no sale bien y el tema de la madera me sigue preocupando pero bueno podremos ahí que hay más madera ahí y esta gente tiene madera por ahí suficiente comida hay saquemos guerreros voy a sacar algunos lanceros más ahora claro ahora nuestro guerrero no puede hacer berserker porque ahora nuestro clan es el del cuervo vale vamos a hacer la visión de Loki que nos va a decir dónde está todo y nos va a hacer más fácil vale aquí en la cabaña de este vamos a poner gente nos atacan aquí en el ataque aquí arriba vale estos son unos mierdecillas así que vamos a intentar huir nos han dado la vuelta vale ahora iremos por ellos se han dado la vuelta me olvido de ellos me hace falta más gente y esta gente los voy a mandar mientras que se construye aquello nos voy a mandar a limpiarme esta zona de aquí porque quiero continuar explorando voy a poner como agresiva la actitud debe de ver si el favor de Loki se realiza vale ya podemos mejorar la casa de HAL esto nos va a ayudar a mejorar por ejemplo el pozo debe de bloquear la visión de Loki vale tenemos una piedra aquí está muy cerquita vale esta podemos ir a buscarla ya tenemos otra por aquí tampoco está muy lejos cosa que está en alto no sé por dónde tendremos que tirar ahora miraremos y la otra ya si están bastante más lejos vale y ahí hay ejército así que bueno vale el siguiente objetivo aquel en cuanto acabe con eso pues vamos allá este pozo ha mejorado y ahora llega casi a todas las casas sin necesidad de este pero bueno un pozo solo para apagar todos los fuegos no me parece genial no me parece bueno otro ejército vale si ese lo habíamos visto ya cerca de las piedras están apareciendo ejércitos vale pues tenemos no voy a sacar nadie más por aquí la gente está llegando allí de lujo tema de comida todavía no tengo es que la madera tío va lentísimo el tema de madera pero lentísimo tema peletería lo voy a poner aquí al lado de mis amigos cazadores ahí podía poner un huerto quizá mejor por aquí atacar todos hombres vale me agarro a eso y sigo explorando con este pero este tengo que tener cuidado con el oso tío con el oso tengo que tener cuidado ese oso de mierda vamos a matar vamos a atacar a ese oso y mientras tanto preparemos aquí defensa porque nos pueden venir no tengo aquí arquero no puedo fabricar arqueros si quiero una tropa arquero ya ves ya están aquí que te he dicho actitud agresiva y actitud agresiva voy a poner la habilidad de combate para mejorarlo mientras que estos llegan a ver gente para trabajar tengo de sobra pescadores porque tampoco la comida empieza a bajar tiene vale me gustaría antes que empezar a hacer tema de pescadores empezar a ser huertos como iba a hacer un huerto y ahora no puedo hacer un huerto ahora ahí ustedes podéis hombre ustedes podéis ayudan los arqueros vale ha muerto ya el oso pues si ha muerto el oso a la vuelta de la esquina venirse para acá me devuelvo los batidores tienen que pasar por aquí así que ha venido a ver la piedra única me temo que no va a hacer posible unos bandidos han destruido el puente y han ocupado el carro los aldeanos de los alrededores pueden arreglarlo pero tendrías que escortarlo hasta el puente vale pues habrá que buscar los aldeanos están por allí no vale exploremos aquello esto no tiene gente peletería esto todavía tiene madera por ahí esto tiene madera por ahí para catalar esto quizás menos pero bueno tiene puedo subir otra vez la casa de al aquí no tengo nadie trabajando en el huerto y más madera me hace falta tiene que haber a ver si empiezo a investigar para que la madera para qué el tema de la madera funcione mejor así llega una investigación por ahí a ver que puedo mejorar aumenta la visibilidad de la no eso no lo quiero sé que el crimen traine en fiel se bloquea esto pero esto lo tengo desbloqueado ya saqueador las tropas a crear los cuerpos de grupo enemigo por los devotos descontento de inmunidad 20 por cada favor usado nada no me interesa ninguna porquería de ésta del cuervo ahora la mayoría de lo que tienen no me interesa que no vamos a engañar me hace falta construir algo por aquí de comida pero sigo con el tema de la madera tío en puñetera la lista la madera tío en una paliza me está dando el tema de la madera tío es así consigo que haya más madera viene en ejército y me están quemando el eje me está quemando ese edificio justo ahora tío cuando me atacan estos de estos los más grandes vale como están ya todo atacado me voy a poner en la cabaña el del sanador ahora parece que estoy consiguiendo madera porque se me está poniendo para actualizar las casas ahora estoy gastando en las casas y ya mismo no tengo comida tío también es que invierno en esto no produce en invierno los cazadores siguen cazando pero la comida baja y ya mismo tengo el descontento tengo mucha gente la comida poquita hagamos los favores aunque me quite también madera o por un cazador más pescadores están los que pueden estar nada más y bueno hasta que no tengamos más madera no puedo hacer nada y espero un poco a que se recupere madera vale aquí están los del pueblo podremos que tiene el puente pero tendrás que cortar nuestra caravana lo esforzaremos al máximo descontento aumenta chungo 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 tenemos gente para quemar venga a quemar a los muertos o sea claro con eso me voy a quedar sin madera y el medio mental descontento porque no tengo comida en un rancho y el otro huerto por favor y ahora es buena temporada para conseguir comida con eso y también una cabañita más de pescadores que no nos vendrán mal mientras tanto vamos a ver esto que esta gente que es cortar la venga yo creo que no pasa nada porque he matado al ojo y demás así que si no hay oso no hay nada en fin vamos a darle esto un poquito de velocidad ahora nos enteraremos si pasa algo o no esto en teoría están cerca de una cabaña de sanadores y aquí no se está sanando nadie aparece un barco enemigo y viene bien cargadito pero bien cargadito viene bien cargadito de soldados veremos a ver si no me va a destrozar otra vez bueno por lo menos estamos metiéndole caña ya desde el principio yo creo que a la caravana le pase nada porque no hay nadie que le pueda hacer nada a ver si conseguimos atacar a eso rápido y nos lo quitamos en medio vale tú pescadores aquello no está terminado ya lo terminarán vale vamos otra cosa terminada y hay trabajadores de sobra así que todo el mundo a producir comida que si no el descontento se va a poner por las nubes vale parece que la gente está contenta a ver si se cura aquí el personal pero una mola y mirad vamos a hacer una cosa vamos a reunir en una fila de una punta a otra y ya está ahora después ya lo pondremos bien por aquí y vosotros vamos con la caravana el problema claro que aquí este solo de este ejército solo no va a hacer una mierda contra la granana o necesitar un ejercicio que vaya con el 1 no me he puesto a los arqueros me he llevado al arquero bueno ahora fabricaré más arquero mientras tanto que esta gente vaya vigilando la caravana vale espera un momento a ver si viene el otro ejército no que va nos van a atacar me van a deletear totalmente vamos porque de aquí a que llegue el otro ejército está esto muerto muertísimo voy a mejorar las casas pero las quiero mejorar y me metí aquí en un follón de mil paredes de narices como lleva la caravana muere antes no va a tener que acompañar otra caravana descontento sigo aumentando el descontento va de narices el tema comida no aumenta por lo que veo tengo ahí puesto para hacer para conseguir comida pero no parece que sea bastante así que nada a pedirle el favor a lo que otra vez a ver tema comida sigue sin ser suficiente gente así que otra de esta de pescadores aceleremos el paso descontento aumenta y a paso agigantados la verdad bueno que más gente eso siempre anima a esta gente vale quiero hacer un almacén aquí aquí quiero hacer campo a ver si puedo hacer campo por ahí a la posada podría haber hecho la posada para tener más contenta la gente pero que se conforme con lo que hay y le voy a poner eso sí le voy a poner un altar citó aquí bonito para que puedan rezar y me disminuye el descontento sobre todo para que el rezo no va a valer para no tener comida pero bueno algo a dar los recolectores se han quedado sin hierro pues allí bueno irte vosotros aquí y este que está aquí más cerca que se vaya he sido barco enemigo pues yo estoy jodido de unidades y que a ver por dónde viene aquí viene y esto de que cura el ejército es mentira todo supone que cura el ejército pero es mentira todo a mí no se me cura el ejército ahí matarlo a todo ahí que no le dé tiempo ni a bajarse del barco nosotros cuando salga y ayudar está bien hombre de ataques de esta gente está bien vale tenemos eso ahí aquí le tenemos poner gente también me va a faltar gente ahora cuando haya madera lo fabrica le mejoraremos y lo que quiero poner ahora es el molino ya quiero construir el molino bueno chicos por desgracia por culpa de la primera manqueada no me ha dado tiempo a presentar todo el todas estas rondas pero bueno nos queda todavía mucho trabajo tenemos que acompañar la caravana y tenemos que continuar espero que os guste la serie espero que esté gustando frosengen igual que a mí y nos vemos en el próximo capítulo aquí en el manicomio en el próximo vídeo vosotros elegís ya sabéis dejarse un like por ahí suscribiros al canal si queréis para ayudarme a crecer un poquito y mejorar el contenido y la calidad y nos vemos en próximos vídeos hasta luego